Pese a que la inflación va cediendo terreno y con el anuncio de varias cadenas de supermercados de bajar el precio de algunos de sus productos de mayor consumo, Cartageneros hace maromas para que la plata les alcance. Trata de ser lo más económico que podamos para que la plata pueda alcanzar. Si de pronto hay que comprarse un kilo de arroz, se compra medio kilo de arroz para que la plata pueda, y así podamos ahorrar. Digamos que no ha sido tan fácil ni que ha sido duro. O sea, hay que programarse, ¿me entiendes? Poquito a poco uno iba reuniendo, bueno, tal día esto es para la ropita, y uno ahí se va exactamente. Algunos incluso mencionaron que ya han dejado de tomarse algunas cervezas para que la plata le alcance. No beber, no tener malos hábitos, ¿sí? Y siempre tener donde ir ahorrando la platica, porque donde uno puede ahorrar es en su casa. Y lo más malo es uno malgastarse la plata, el dinero, en cosas que no convienen. Otros ciudadanos indicaron que después de la pandemia por el COVID-19 ha sido muy difícil recuperarse. Después de la pandemia, pues la recesión y la inflación ha incidido en la gananta familiar de todos los colombianos, entre esos los cartageneros. Es difícil en este tiempo, hermano, eso no le rinde a nadie. Que me diga que le rinde la plata a lo poco o mucho que se gana, está mintiendo. Así que, seamos sinceros, esa plata ya no rinde. Una persona que se gana al mínimo, eso no le alcanza para vivir. Así como ellos, muchos cartageneros hacen miles de maromas para poder subsistir mes a mes. Con el anuncio de las cadenas de supermercados de bajar los precios a algunos productos, se espera que los ciudadanos disminuyan sus maromas económicas y puedan por fin vivir sabroso.